Muy buenas chavales, cremelo y estamos en Rainbow Siege Y nuevamente hoy, día 4, tenemos reaccionando a Jagger's Inser 2 Dice, esto es como tercera persona se vería en Rainbow Siege Vale, así que vamos a ver que tal, ya sabéis El vídeo, o mejor dicho, la serie en la que yo literalmente pongo un vídeo de fondo Y hablo de lo que me da la gana, vale, como de costumbre ¿Qué os parecería, gente, el juego en tercera persona? A mí personalmente, no me gustaría absolutamente nada La verdad, digo, en serio O sea, no me suelen gustar los juegos en tercera persona, vale Bueno, a ver, no me suelen gustar Depende, pero de normal los juegos en tercera persona suelen ser juegos en los que no premia el disparo ¿Por qué? Porque suele ser No sé, suele ser asistido, es decir, con ayuda de tiros Suele ser, como por ejemplo en The Division Suelen ser personajes literalmente esponjas No me suelen gustar, la verdad Pero bueno, entiendo que para un ratillo y tal No pasa nada, ¿sabéis? En plan, bueno, es gracioso, es tal, ¿vale? Es como cuando te cambia el sonido del juego En vez de por la derecha se escucha a la izquierda y viceversa, ¿vale? Bueno, es interesante cuanto menos, la verdad ¿Sabéis? Uno versus cuatro Obviamente no puede disparar, pero el hecho es que no puede apuntar bien Claro, no puede hacer mucho Es normal Pero como tal, se ve guay, gente Se ve interesante Sí, no podrías hacer mucho La verdad Interesante De pronto, el caramelo que ve los comentarios Ya está viendo ante los comentarios Justo antes de empezar el videito Y he estado aprendiendo un par de cositas Como por ejemplo, que hay gente que usa el Duolingo ¿Vale? La aplicación esta que me descargué hace unos días En este caso el muchacho me ha dicho que lo utilizan para aprender francés Luego he visto más comentarios Yo ahora mismo estoy con el tema de inglés, ¿vale? Estoy aprendiendo inglés ahí A tope de pago, la verdad Ahí, de pasito Por cierto, antes de continuar Decir que tenéis sorteos abajo, ¿vale? Hola, ahí se Tenéis sorteos abajo, tanto De un mando de Play 4 Personalizado, ¿vale? Disponible para todo el mundo También tenéis Battle Pass Tenéis un total de 7 Battle Pass ¿Vale? Para sortear Lo tenéis todo abajo, ¿vale? Tienéis todo lo que necesitáis Todas esas vainas Vaya guantazo la ha pegado Gen, eso digo yo Vaya castaño la ha pegado Y pues, pues eso El día Bueno, mañana es el último día para apuntarse al torneo, ¿vale? A uno de los torneos que hay de PS4 Mucho ojito a eso Que hay 6.000 euros en premios Canalita, de verdad Parkour Está re bárbaros Es un titán De Titanus De King Titanus Ha fallado toda la SMG, ¿verdad? Madre mía, madre mía La mente de sensibilidad Para las nubes Esto es increíble Una vergoña, gente Una vergoña Vale, vale, vale Vale, unos para romper el suelo Y otros para que caiga justo Muy bien, oye, muy bien Que bueno Madre coño Bueno, el CT llevo sin toser ni nada Toda la mañana Y justo ahora Me ha aportado a la vez Que la llevo todo el día sin toser Y de repente A toser, ¿por qué? No lo sé Puede que me haya atacantado Con mi propia salida Soy muy así, la verdad De atacantarme yo mismo La verdad Dale, dale, se perdole Acaba con él Ay, se ha matado Pues te digo, se ha matado de milagro Pues tenés muy tocado Si no Uh, el nuevo apita Qué bueno Bueno, ya sabes que el día 14 Empieza nueva temporada Que el día 12 Se viene la conferencia de Ubisoft Donde dirán cosas de Rainbow Six Quarantine Aunque No sé si puedo decirlo Mira, vamos a decir un pequeño spoiler Vale, no demasiado Vale Pero quiero decir Que Sé cómo se llama La nueva El nuevo juego Vale Sé cómo se llama el nuevo juego ¿Por qué? El día 12 lo sabréis ¿Vale? Porque el día hecho El día 12 Es que no sé si puedo decirlo Vamos a suponer que sí En verdad no Pero bueno El día 12 Gente Puede que tengáis Gameplay Con más gente Del juego ¿Vale? Porque Ubisoft me contactó Y todas esas vainas Así que Ya sabes El día 12 en directo ¿Vale? Estaremos Viendo la presentación De la Ubisoft Forward Que presentarán todo lo nuevo De todo eso ¿Vale? Presentarán todo lo nuevo Bueno, de hecho Creo que hoy habré hecho un vídeo ¿Vale? Explicando un poquito Qué es lo que podríamos ver En Ese día ¿Vale? Ese vídeo todavía no lo he grabado Pero creo que va a venir Antes que este ¿Vale? Pero bueno, para que os lo sepáis La verdad es que Considerad el día 12 Como un día En el que Estar en casa Tranquilitos Viendo el caramelo en directo Que vamos a ver Muchas cositas De lo que viene con Ubisoft ¡Hala! En el pechito Lo he pegado A tu casa Qué lento iba, ¿no? Ah, qué pena Tiene una necesidad Muy bajita ¡Burro! Que te está pegando, hombre Uno Está uno para dos, ¿eh? ¡Guau! Ah, veo uno tirando al suelo Le ha tirado la... ¿Quién tiene ese arma? Ah, la Kali Una de sus armas No, no me acordaba, la verdad ¿Pero tú? ¿Se escucha bien el juego? ¿Está listo? Sí, vale ¡Nah! ¡Terre bárbaros! ¡Oh! Ha tirado... ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Nah! El sueño de cualquier Kite-trickero, ¿eh? El sueño de cualquier equipo En defensa Que tenga un Un Kite-trick Un Bandit-trick Una persona que se juegue la vida Por salvar equipos Muy bien ¿Quién? ¿Pertezas guarden? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Oye, pues Guarden Te digo, me parece un personaje Bastante interesante Pero que por desgracia No hay muchas ocasiones En las que se pueda utilizar La verdad Tal cual, ¿eh? Desde aquí se ha llamado todo Gracias a que han tirado humo Justo en la puerta Pero es muy, muy situacional ¡Ah! 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 ¿Hola? ¿What? ¡Qué falso! ¡Qué falso, ¿no? ¡Qué falso! O sea, no sabéis absolutamente nada Como si hubieran saltado Pero luego no han saltado a nadie Ok, bro Ok O sea, rompé, ¿verdad? Eso me pasó a mí De hecho, se hizo bastante viral Ese clip En el que rompía tres veces Me pasó justamente esto Y no se podía hacer nada No, estaba completamente Booked ¡Ahí va! Joder, fíjate Nomás, ese después de dos horas ¿Qué zona es esta? Ah, esto es casa, ¿no? ¡Ay, el pin! ¡Qué mal, tío! Espérate, la gente con mal pin Literalmente tiene que ¿Lo puedes activar? No, no Vale La gente con mal pin Gente tiene que Ingeniárselas, ¿vale? De otra manera ¿Vale? Para que pueda hacer todo ¿Sabes? Para intentar hacer algo A ver, que se lo mata ¡Oh! ¡Qué pena, timing, tío! ¡Qué mala suerte! ¡Por la chicha, bro! Nuevo en R6 Amigo, bienvenido ¡Uppale! ¿Se le siguen disparando ahí? ¿En serio? Un poco de 15, ¿no? ¡Toma tonto! ¡A que vuelva! Este es el antiguo mapa, ¿verdad? ¡Casi! ¡Wow! ¡Pum! ¡Uh! ¡Qué bonito, eh! De esto le está diciendo Bueno, vamos a estar aquí Tranquilamente Haciendo unas todas táticas De repente Viene el enemigo También no tengo una cosa El enemigo ya podía ayudarlo ¿Sabes? Que era un mute Creo que era... No sé quién es el que estaba A su derecha ¡Ojo! Mejor de momento ¡Let's go! La hora happy La hora happy Let's go ¡Uno para tres! ¡Uno para dos! ¡Sí! ¡Uno para uno! ¡A pipeíto, eh! ¡Pap, pap, pap! ¡Qué guapa se escucha esa pistola, eh! Se escucha Very well fanango, eh Very well Pero, ¿no? Últimamente Vean un poquito de apoyo en el canal Sinceramente No hay muchos comentarios No hay muchos likes Yo no sé qué está pasando Pero, comédanos A mí que os repario Coja si te pegas un cabezazo Solo sabréis, gente, no preocuparse Eso es cosa vuestra, yo no obligo a nada a nadie Si quieres dar like, perfecto, si no quieres darlo Bueno, a ver, bueno, ya ves, estamos aquí para estar un ratillo Para estar tranquilito, para olvidarnos de nuestros problemas Del día a día, para estar De chillin, amigo Bueno, allí me compré unas figuritas, bueno, me has comprado hace un tiempo Por fin me han llegado A ver si me da tiempo, se ve un poquito Mira, de allí el valentine Toc, 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 ole Ya haré una foto digital La pondré para Instagram Este es de Leon Scott Canada Guapo, también, guapo, mira, a ver que pasa Leon ¿Te pego un tiro o qué, chaval? Está guapo, bueno, yo lo enseñaré tranquilamente Vale Ahí, 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 muy bien, muy bien Ahí, 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 tú pegas tiros de fondo, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien hecho A ver si no has visto nada Caralla, si lo he visto Ya estoy dentro de todo Tengo como los padres y las madres Que siempre ven todos ¿Haces algo? Y se ve que has hecho Madre mía, en un cumple el mute Falta solamente uno, eh Oh, re bárbaros Qué bueno Puede ver, da a mí O sea, vaya, vaya Sí, vaya Suerte, ¿no? Que justo estoy plantando donde está el ajudo abierto Qué bien Lo peor que no ha dado ni un tiro, eh No ha disparado ni uno todavía Ese sí Y por supuesto no ha dado nada Muy bien, güey No ha dado ni una Perfecto A ver, ha podido ser un timing, ¿verdad? A ver, vamos a verlo Porque si esto es Xbox me ha dicho Siguiente creo que ha sido timing Mira A ver, para empezar Ha fallado todas las balas, ¿vale? No me llores Lo has visto Te has puesto a apuntar ahí Y luego has puesto Un spray todo absurdo Este apunta a la izquierda Súper mal, la verdad Esto será rango de plata O algo mucho Nah Yo creo que ha sido simplemente Suelta, gente O sea, si ha sido en consola Suelta, punto, más y más Mi gente Un placer Un vuelo a ser el DC Y si os da la gana Nos vemos Así que te viene Adiós Un vuelo a ser el DC